Otra vez estamos con mucha expectativa, este próximo sábado a partir de las 21 horas estamos citando a quienes quieran venir a visitarnos, si quieren, no es necesario que tengan el bingo, pueden ir, es como siempre, está abierto, quienes no tengan su bingo y quieran comprarlo, están todavía, tienen la posibilidad de hacerlo en la Secretaría del Club, tanto el bingo, bueno, ya por supuesto no van a participar de cuatro sorteos que se hicieron durante el mes de septiembre, pero sí de los demás, nada más que ahora es una sola cuota contada, nada más, no existe otra posibilidad, lo cual significa una erogación, por supuesto, importante de 680 pesos, pero que está colaborando no solamente con la institución, sino con las otras 30 o 35, no tengo bien presente el número, instituciones que colaboran con nosotros. Gasser, este pago justamente que se debe hacer para quienes no adquirieron todavía el bingo, ¿puede ser efectivo y también con la tarjeta? Sí, sí, puede ser con la tarjeta mutual también, por supuesto, es nuestro medio de pago preferido, digamos, y sí, sin ningún tipo de recargo, por supuesto, y se puede hacer de esa manera. Así que a partir de este sábado, a partir de las 21 horas, vamos a tener todo preparado, las comodidades que siempre le brindamos a nuestros benefactores, va a haber un servicio de bufé que va a estar atendido por la subcomisión de patín, la locución va a estar a cargo de Maxi Espíndola, el sorteo por parte de la gente de San Vicente, que es el señor Falini y su socio, y la certificación del acto, bueno, va a estar dado por José Luis Tantera, que todos los años colabora con nosotros y al cual le estamos muy agradecidos. ¿Cuáles son los premios que se van a estar sorteando? Bueno, este año va a haber 16 sorteos por el sistema de bingo y aparte 17, porque después se va a agregar el binguito, esa promoción que hicimos, donde se puede comprar esa misma noche, ese sí, un binguito de 50 pesos, donde va a haber un único premio de 20.000. La modalidad del binguito no va a ser como en años anteriores, en que el binguito era la extracción, era bastante aburrido, tenía poca expectativa, así que este año hicimos un cartón especial y en algún momento de la noche lo vamos a estar también sorteando por el sistema de bingo, o sea que es algo más pasional, la gente se posesiona. A la gente le gusta ir con la pizera en mano, tachar numerito por numerito, vivir la expectativa hasta el último momento, tener bronca cuando el de al lado hizo el bingo y uno no, esos son esos juegos que le gustan. Sí, es así. Por eso también nosotros implementamos para ese otro grupito ahí que se quedó con el último numerito, el sorteo de la bolilla extra, que los 10 autos se van a sortear con bolilla extra. Así que tenemos 10 autos Celta 0 kilómetro, tenemos 4 motos, tenemos 2 televisores LED, hay un televisor LED junto con una PlayStation que es el sorteo de la tarjeta mutual, en este caso va a ser para todos quienes debitaron por débito automático. Ya para el año que viene, vamos a ser un poquito más generosos, van a entrar todos, o sea la tarjeta mutual quiere que participen todos. Tipo 11 y media de la noche va a haber un espectáculo humorístico que va a estar a cargo de un humorista de acá de la localidad de Erigoyen, que según tenemos entendido anda muy bien. Es más, los últimos comentarios que tenemos son de la reciente fiesta del pescador, donde gente de acá de San Carlos que asistió, trajo muy buenos comentarios sobre el desenvolvimiento de esta persona. también como para agregarle algo y quienes no tengan la suerte de llevarse algún premio, bueno, puedan pasar una linda noche, si es que el clima no nos hace una mala pasada, y se lleven algo, al menos el buen pasar, y bueno, y el agradecimiento se van a llevar de todos nosotros y de todas las instituciones que colaboran con nosotros, porque realmente nos ayudan a solventar una muy buena parte de la campaña deportiva de la institución.